Él no siente nada, tú eres el que te estás encerrando en la propia cárcel. ¿Me va entendiendo lo que voy diciendo? La segunda cosa que yo veo es que Elías empezó a arreglar la situación que estaba ahí un poco confusa. Fíjese, vamos a ver todo ese contexto. Léanlo en casa. Dice que Elías subió y pidió subir al Monte Carmelo. Esta es la historia cuando Elías hace descender fuego delante de 850 sacerdotes de Baal. Y Elías dijo entonces, vamos a arreglar esta situación. Vamos a reparar el altar y verás la gloria de Dios. Ahí dice el texto 18.30. Fíjese lo que dice, ¿no? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Toda la gente lo está mirando y él arregló el altar. Y dice ahí que Elías entonces dijo al pueblo. Acercaos a mí y todo el pueblo se llegó a él y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Escúcheme bien, Amar. Hay gente que está diciendo, Pastor, cuando yo arregle mis problemas recién voy a ir a la iglesia. No quiero que nadie se meta conmigo. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? ¿Ha escuchado o no? ¿Han dicho ustedes alguna vez eso? ¿Alguna vez usted ha discutido con su esposo o con su esposa y de repente se encerra en el baño ahí con siete llaves? ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! Y a veces nosotros sentimos lo mismo en nuestras relaciones en la familia, con los amigos o hasta en la iglesia. Y fíjense, aquí está diciendo Elías, yo voy a restaurar el altar de Jehová y lo hace público. Una de las mejores cosas que el ser humano puede hacer es reconocer sus errores en público. Padres, a veces tenemos que aprender a pedir perdón porque hemos cometido errores. Y no es malo arrepentirnos y pedirles perdón a nuestros hijos. No es malo, no es perder la autoridad, inclinarse de repente con amor ante esa mujer porque has ofendido con alguna actitud. No es malo, pero nosotros los hombres latinoamericanos a veces sentimos que es perder el machismo, perdemos autoridad. No es malo, al contrario. Dice, el que encubre su pecado no prospera, más el que lo confiesa, dice el que lo confiesa, tiene el primer paso. Y se aparta, hallará misericordia. Yo sé que hermano, a veces usted está pensando, pero pastor ya me cansé de ir a la mujer. Este siempre viene a pedir perdón. ¿Y de qué sirve? Yo ya no quiero palabras, dice la mujer. A mí que me lo demuestre con hechos, pastor ya estoy cansada, bla bla bla. ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces Dios te dice que debes perdonar? No te lo dice Walter Herrera, te lo dice Dios. Setenta veces siete y está hablando de un día. ¡Wow! Pastor, entonces, no, no, no puedes ser tonto. Ahora, esa es otra cosa, ¿no? Si te están ofendiendo y si te están maltratando, física y psicológicamente, Dios defiende la calidad de vida. Dice, apártate, pero no discutas. No entres en la misma situación. Y si hay agresión física, hasta tienes leyes en este país. Y en todo el mundo casi, en las que te puedes refugiar. Y la razón y la ley está de tu parte. ¿Me va entendiendo? No hay cosas que hay que hablarlas claramente. No porque estás en la iglesia vas a permitir, mujer, que el hombre te zamarre y te esté golpeando a cada rato. No pienses que este pastor va a estar de acuerdo con que un hombre, por ser hombre, tiene el derecho de pegarle a una mujer. Y si lo has hecho, hombre, más vale que te arrepientas. Y si lo has hecho, más vale que pidamos el perdón. Y lo hagamos porque la mujer tiene memoria de elefante, digo yo. Te va a recordar hasta del día que recién la conociste. ¿Te acuerdas la fecha de nuestro noviazgo? Yo sé que fue en 1900. En el siglo pasado, bueno. La mujer se acuerda. Ten cuidado de eso. La segunda cosa que veo cuando Elías tiene la actitud y la decisión de restaurar el altar de Dios. La segunda cosa que dice ahí, dice en el verso 30. Elías dijo a todo el pueblo, acercados a mí. Me hace acordar las palabras de Jesús que dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Sabes que Él siempre está dispuesto a acercarse a nosotros. Él está así. Pero nosotros pasamos de largo. No te necesito. Jesús está pasando por ahí y quiere acercarse a ti y de repente está ahí y tú ni caso le haces. Otro día, Señor. Después. Cuando sea viejo. Cuando tenga ya 60 años, 70 años ya. Ahí voy a tratar de servir, serte fiel. Acercados a mí, dice, nos hemos olvidado de estar con Él. Nos concentramos en hacer cosas para Él. Pero las fuerzas de Dios no se manifiestan en nosotros. ¿Sabe que Dios es como una, tiene dos fuerzas? Si usted lee Marcos capítulo 3, el versículo 13 y 14, dice cuando Él estaba empezando su ministerio. Dijo, y Él se fue a orar toda una noche y dijo, y seleccionó a sus apóstoles y dijo, acercados a mí. Venid a mí, dijo. Y yo os haré pescadores de hombres. Y Él eligió a los discípulos para que estén con Él y luego enviarlos a predicar. La fuerza de Dios, escúchame bien cristiano, no es solamente venir a Él, sino esperar el momento que cuando estás con Él, Él te va a dar una orden y te va a decir, anda. Pero ya no vas a ir como viniste, vas a ir renovado, vas a ir con mi poder, vas a ir con mi palabra, vas a ir con autoridad. Porque hasta los demonios se van a sujetar porque has estado conmigo. Cuando tú entiendes esa fuerza, la vida realmente cambia. A veces tú quieres arreglar los problemas en tu vida, pero sin Dios. ¿Pastor, pero cómo usted quiere que todo meta a Dios? ¿Sí o no? ¿Hasta para comprar un auto hay que ir a buscar a Dios? No, pastor, usted ya se volvió fanático. Sí, hermano. Tienes que orar y buscar sabiduría. Y tienes que ir con una estrategia. Y tienes que ir a pelear por el dinero porque ellos van a buscar la manera de cómo hacerte caer y ganar lo más que ellos puedan ganar. Y que ser sabio, astuto, dice como la serpiente y manso como la paloma. Yo os envío, dijo, como palomas en boca de lobos. Yo os envío, dice, como ovejas en medio de manada de lobos. Cristianos tenemos que estar abriendo los ojos. Hay personas que pueden llegar a tu casa y tú no sabes. Hay vecinos que pueden estar invocando demonios y tú no lo sabes. Hay personas que vienen con envidia hacia ti y tú tienes que estar listo porque estás cerca del Señor para mostrar la evidencia de Dios en tu vida. Yo veo que el profeta Elías toma doce piedras. Cristo es la piedra fundamental. Y en esta semana nosotros vamos a ir desarrollando estas doce piedras. Yo quiero que no te olvides. Ven a estas reuniones de los domingos para desarrollar esto. El altar es el corazón del hombre. Nos habla de consagración, nos habla de dedicación, de pureza, de preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo queme toda escoria de pecado. El verdadero arrepentimiento es más que palabras, es un cambio de conductas. Por eso Dios te dice, ven, pero tú tienes que hacer algo, tienes que tomar elementos. Esas doce piedras para mí son, representaban las doce tribus. El número doce significa señal de autoridad, señal de gobierno. Cuando tú tomas doce principios y doce valores, te aseguro que si tú los pones en el altar de Dios y te sacrificas para cumplirlos, te aseguro que nuestras vidas van a cambiar. Porque el gobierno de Dios se va a instaurar nuevamente en nosotros. Porque el altar de Dios ha sido derribado. Porque si yo te pregunto a ti, ¿cuántos están teniendo nuevamente el valor de la familia? ¿Cuántos tienen visión de cosas espirituales? Se han perdido, se han perdido los dones del Espíritu. Se ha perdido el deseo de hacer la obra del Señor que teníamos. Ese fuego que nos impulsaba, lo estamos perdiendo. Llerías nos representa. ¿Dónde estás tú cristiano que servías, amigos, con tanta pasión? ¿Estamos esperando el próximo sonrisa gigante nada más? Pues que hay que servir a Dios con todo el corazón y en todo tiempo, porque Él se lo merece. Elías restaura las piedras, los doce valores, los doce principios que todas estas semanas vamos a estar desarrollando. Y empieza a atraer al animal. Y agarran al buey. Antes, los ochocientos cincuenta sacerdotes se habían agarrado al buey. Y desde las nueve de la mañana, casi hasta las tres de la tarde, estuvieron sacrificando el buey en saltar. Y Elías dijo, no, ahora me toca a mí. Ahora van a ver. No cayó fuego, no pasó, ni siquiera un fósforo se encendió por ahí. Ahora le tocaba el turno a Elías. Y Elías dice, traigan ese buey. El buey significa sacrificio, hermano. Y la Biblia dice, sin sacrificio no se puede llegar a la presencia de él. ¿Cuántos quisieron ganar cincuenta dólares a la hora? ¿Cuántos quisieron ganar cincuenta dólares a la hora? ¿Seguro? ¿Quién no? Ahora, ¿qué hiciste de joven? ¿Te sacrificaste para estudiar? Es que yo no tuve oportunidades, pastor. ¿Seguro? Hay gente, hermano. Historias de esta mujer hispana, esta niña, que vino a los 13 años a los Estados Unidos. Con sus hermanitos. Su madre tenía que ir a trabajar y sabe lo que hacía. La dejaba cuidar a sus hermanitos ahí. Esa jovencita, el único espacio, cuando se graduó, dijo, el único espacio que yo tenía para mí era mi escuela. Me iba a mi biblioteca y bendecía la biblioteca de su escuela, de su middle school. Ese era mi refugio. Y cuando... Y cuando... Y cuando...